saluditos saluditos como están bienvenidos a su canal corazoncito verde como están todos como anda su corazón anda verde o no anda verde como están mis corazones yo soy su amiguita sammy y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de plantas colgantes de sol o de sombra y de sombra y de sol como ustedes les quieran llamar pues bueno yo tengo aquí algunas que les voy a estar compartiendo algunas este mes de los nombres otras no pero los nombres que no me sepa aquí se los voy a dejar en la pantalla así que pues vamos a empezar espero les guste y pues miren aquí tengo esta belleza esta platita es una silver blue silver blue muy bonita y pues yo así la conozco con ese nombre y a ella la tengo en el baño y esta plantita colgando es colgante y de verdad que se miran muy bonitas me encantan sus hojitas miren sus hojitas que bonitas están así como larguitas y tienen un color así como gris así gris ácido activo muy bonito miren me gustan mucho y pues les digo a ella la tengo en el en el baño la riego una vez por semana y le gusta mucho la humedad allí en el baño pues ahí hay bastante humedad así que ella allí la tengo muy está muy muy feliz ella y ahí y pues miren qué bonita y yo le he estado este cortando le he estado cortando este esquejitos para reproducirla porque a mí me gusta llenarlas de acá de arriba bien llenitas y este me gusta que tengan mucho follaje las materas me gustan llenas así que por eso este la estoy por eso no está tan larga porque la estoy este reproduciendo y pues miren qué bella muy bonita está silver blue y después tengo esta que también es colgante y que todos ustedes que no tiene uno de estos en casa este gatos de navidad estos los puedes este poner en una en una materia colgante y pues ellas cuelgan muy bonito y se ven muy bonitas los puedes llenar bien bien tupido de de ésta a hermoso cactus y pues de verdad que se miran muy pero muy bonitos este ya terminó de florear ya ya no está floreando en estos momentos pero este es otro de las plantas colgantes que me encanta porque los puedes colgar y se ven preciosos luego después tengo esta pequeñina esta es una peperromia prostata prostata algo así aquí aquí les voy a poner el nombre por si les si a alguien le interesa y pues miren ella está muy bonita también este ya me está dando muchos retoñitos no sé si pueden ver miren me está dando muchas hojitas me está dando muchas hojitas miren y pues estos cuelgan muy bonito estas peperronias peperromia perdón cuelga muy bonito a mí me encantan y pues me encantan sus hojitas que están así como bien bien tipo suculento muy muy bonita sus hojitas y yo a esta chiquita la abrigo dos veces una vez perdón una vez cada dos semanas porque ella si si no necesita mucha agua miren sus hojitas son son este como bien llenitas de agua entonces no necesita que le estemos poniendo mucha agua y pues está preciosa a mí me encanta esta esta peperromia está muy bella y luego tengo esta preciosa esta es una philodendron y le dicen este a las hojitas las hojitas son como una forma de corazón si ven son como una forma de de corazoncito y está muy bonita la mía está pequeñita porque yo así la quise agarrar pequeñita porque yo la lo que lo que estoy haciendo la estoy reproduciendo y pues aquí miren ella me está dando muchos muchas hojitas nuevas y pues esta plantita es otra plantita que también es colgante y las las pones en las materitas colgantes y se ven muy preciosas también y a ella la riego una vez a la semana depende a veces la riego cada cada siete días depende mucho del clima si a veces a veces que no tenemos mucho sol pues no nos riego mucho pero miren ella ella también está preciosa y también ella tiene tiene sustrato muy pero muy suelto miren tiene sustrato súper suelto también después tengo esta hermosa esta también es una philodendron e brasil brasil philodendron brasil como brasil philodendron así es como yo la conozco pero aquí aquí les dejo el nombre y pues ella también miren ella también está muy bonita me encantan sus hojitas miren que preciosas están sus hojitas miren miren me encanta ese variegado que tiene precioso y pues les digo ella también está pequeñita pero también la estoy reproduciendo porque quiero una matera más más grande de esta hermosura y pues también ahí la estamos reproduciendo y a ella también la riego cada siete días a veces una vez a la semana les digo depende del clima y la tengo en una ventana también ella está en una ventana del baño y pues como les digo miren aquí las estoy reproduciendo aquí está en la que les acabo de demostrar y miren miren qué bonita sus hojitas variegadas muy bonita y este es otro tipo de de philodendron pero esta es lemon lime lemon lime philodendron miren qué bonita aquí también les voy a dejar el nombre de esta pero miren miren acá tengo la la planta mamá y pues les digo miren las estoy reproduciendo aquí las tengo en esta copa con agua y y me les están saliendo muchas raizitas no sé si pueden ver ahí pero le están saliendo muchas raizitas y pues miren aquí tengo esta otra hermosura muy bonita esta también y me encanta el color de esta plantita me fascina este colorcito miren qué color más bello y también a ella la tengo en el baño y allí me le da el solecito suave de la mañana y riego igual que las otras cada siete días a veces cada dos veces cada vez una vez cada dos semanas a veces depende les digo como esté el clima y miren miren qué belleza poco no está hermosa y les digo ella lo que yo estoy haciendo con ella también le estoy cortando esquejes y se los estoy plantando arriba para que la maceta se tenga más follaje y esté más llena ustedes me conocen que yo hago mucho eso con mis materitas y y en seguida tengo tengo estas si las están viendo aquí atrás de mí esas son cintas de amor esa y esta que está aquí son cintas de amor y pues ellas las tengo aquí en la cocina y pues están muy bonitas tengo un esta nada más es verde y esta que está aquí está están dos plantas allí una verde y una este con rayita blanca y rayita blanca y a los costados son al costado es verde pero esas plantitas están muy bonitas también cintas de amor así yo las conozco así yo las conozco o araña planta araña también así he oído que les dicen pero les digo están muy bonitas como les digo esa y esa tengo otra más grande que ya tengo ocho años con ella y está muy bonita y enseguida esta no se me podía pasar esta me super encanta esta es una plantita de mis favoritas de mis suculentas de mis favoritas y pues este es un sedum colita de burro o como les dicen colitas de burro sedum burriro les digo yo así las conozco conozco por aquí donde yo vivo pero es un sedum y está bello tengo dos de dos tipos y de esta tengo tres materitas y están muy muy bonitas a ella la tengo en una ventana en la ventana del baño allí me le da el sol me le da mucha luz y riego una vez cada dos semanas riego esta plantita casi casi agua no le pongo mucha agua y pues ella está muy bonita estas 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 suculentas a mi me encanta me fascina es la amo la amo de verdad les digo la amo se me hacen una cosita muy pero muy terroritas muy bellas y enseguida tengo esta esta hermosura esta es una traviscantia traviscantia y está muy bonita miren que bonita esta esta traviscantia traviscantia sabrina hay personas que les dicen así y pues está muy bonita y también la tengo en el baño también ella está en el baño y la riego esta si la riego una vez por semana porque ella se seca se seca rápido y tiene un sustrato muy suelto y pues les digo esta muy bonita esta creciendo bastante esta creciendo bastante pues también tiene un tiene un sustrato suelto y la también la tengo en el baño en una ventana y pues esta preciosa miren que bonita esta y por último mis amigas y amigos aquí les voy a estar enseñando otras dos que tengo en mi sala no las bajé no las traje para acá porque están un poquito grandes así que ahí se las voy a mostrar así que por aquí vamos a estar mostrándola espero les guste mis amigas y amigos y este pues yo creo que esto fue todo por este vídeo muchísimas gracias si eres este nuevo por aquí te invitamos a que a que te suscribas te invitamos a que nos des like te invitamos por instagram hojas verdes by sammy y nos vemos muy pronto si dios quiere no se les olvide activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos yo les comparto videos tres veces a la semana miércoles viernes y domingo así que no se los pierdan activen esa campanita y muchísimas gracias hasta la próxima y